Vende tu corazón, Radio Corazón ¿Quieres hablarle a una mujer, pero no sabes cómo? ¿Quieres saber cuáles son los mejores trucos de conquista? Entonces pon mucha atención, porque aquí comienzan Los consejos del maestro en Radio Corazón Con Marco Aurelio Solís Este espacio está oficiado por Yo Soy de Mega, el mejor programa de dobles de Chile Hola amigos, muchas bendiciones, les habla Marco Aurelio Solís En un nuevo capítulo de Los consejos del maestro en Radio Corazón Hoy día vamos a hablar de cómo conseguir el teléfono de una chica Después de haber bailado con ella Para algunos es un proceso sumamente difícil Pero veremos que no lo es tanto si le hacen caso al maestro Lo más importante es mantener siempre la distancia Que nunca parezca que estás interesado Finge siempre que tienes algo mejor que hacer Por ejemplo ir a bailar con tus amigos O que estás desconcentrado con mujeres más bellas Ese es un paso básico y elemental para toda conquista Esa técnica es la que yo llamo el látigo de la indiferencia Con mis años de experiencia Podría asegurar que ninguna mujer es inmune al látigo de la indiferencia Las chamacas que nos están escuchando sabrán a lo que me refiero Por eso cuando termine la fiesta nunca le pidas el número directamente Solo dile adiós y date media vuelta Ella correrá a pedirte el teléfono El resultado está completamente garantizado Así que amigos Hoy aprendimos a conseguir un número de teléfono Usando el látigo de la indiferencia En el próximo capítulo Aprenderemos cómo sacar a bailar una mujer Que está bailando con otro hombre Porque yo sé lo que le gusta a las mujeres Háganle caso al maestro Yo soy Marco Aurelio Solís Y me despido hasta el próximo capítulo De los consejos del maestro En Radio Corazón Que Dios los bendiga a todos Y a cada uno de ustedes ¿Pusiste atención? Ahora estás preparado para ir a conquistar mujeres Gracias a Los consejos del maestro En Radio Corazón Este espacio fue auspizado por Yo soy de Mega El mejor programa de dobles de Chile